Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Fripozo, jugando con cosas, vamos a jugar a Afective, o como coño lo quieran pronunciar, de Horror Species, y bueno, es un juego de horror que voy a jugar con la Soculus Rift, así que es lo más moderno que voy a jugar hasta el momento. Y bueno, la verdad no he jugado un juego de horror hasta este día porque los juegos de horror convencionales no me asustan, no me dan miedo, entonces no va a ser lo que esperan, y si esperan un juego en el que no suele suceder casi nada, que yo no me asuste, pues vaya aburrimiento. Entonces bueno, probé, intenté jugar a Slender, después de que no pasase nada durante mucho rato, y acojonarme mucho la verdad, no podía grabar un let's play de un juego que tarda mucho en suceder algo, obviamente. Entonces elegí este por orden alfabético, porque empecé por la A, el primero que vi que era de horror, tenía un buen comentario, y no he jugado, no he jugado. Me cago vivo, o sea, ponerte las Oculus ya es cagarte vivo, o sea, te acojona, estás aquí encerrado, o sea, no puedes evadirte como de cualquier juego, alejando la vista, mirando para otro lado, o tapándote la cara, o lo que sea. A cojones, y lo más que he hecho ha sido venir al ascensor, y comprobar que si miras fijamente, es como tú eliges las cosas, cosas que están bien, es decir, interesante, ¿no?, a nivel de Oculus ya. Y bueno, esto es todo lo que he hecho. Vamos a entrar adentro para no dilatar más el asunto, y bueno, he elegido el primer lugar, porque supongo que es lo que hay que hacer. No se los controle, y realmente, me cago vivo, estoy acojonado. Ustedes creen que no, pero sí, o sea, da un agobio estar con las gafas, y mirar a cualquier lado y ver toda esta, que está más o menos, o sea, la estética de terror está muy bien creada. Coño, que me mareo. ¿Qué pasa? Vale, tiene como un cambio de toma, a ver, a ver, a ver. No soy miedoso, la verdad, o sea, no soy más miedoso, por lo menos, que nadie en la vida normal, y los videojuegos nunca me han dado mucho miedo, más allá del susto. De hecho, ahora está la moda esta de los videojuegos de susto. Bueno, aquí tiene a un payaso, payaso masturbándose. Bueno, un cuadro indefinido, a veces no se esfuerzan demasiado. No, mira, piernas por arriba, piernas por abajo, y un señor detrás de un árbol. Está bien, está bien, los detalles. No sé cómo va este juego, no sé si me va a aparecer de repente alguna puta mierda de esas. Vale, nada. Y bueno, cosas tiradas por ahí. A ver, que algo me está aquí agarrando el ratón, y espero que no sea un puto espectro. A ver, a ver, a ver, le doy al espacio, el espacio por listo no es para saltar, sino para poner datos. No quiero entrar ahí, prefiero entrar en el otro lado. ¿Qué hay aquí? Ay, coño, ay, la hostia. Una R, ay, coño, una silla que se ha puesto en el techo. Una U, otra silla, eso ya no me sorprende porque ya ha pasado. Ah, y una N, eso en inglés es correr. Aquí no me ha acojonado, no me ha acojonado porque estaba pensando. Vale, sangre, no pasa nada. Algo se ha abierto. Me voy a poner en la pared, así me cubro las espaldas. Ay, coño, el pico de la mierda del mueble. La familia Brady. A ver, ¿quién coño es el que compra estas linternas? O sea, miren, miren, y no alumbra ya que tiene estos cinco metros de alcance. Todos estos juegos igual. Uy, coño, las sombras a veces del movimiento brusco parecen que es movimiento de personas. No sé por qué vengo aquí. ¿Se podrán abrir los muebles? ¿Con la mirada? Ajá. Sí, da un miedo que te cagas. Da un miedo que te cagas. Ay. El no saber qué coño va a pasar. Ay. ¿Qué? ¿Se oyen voces? Ah. Se están descojonando de mí. Dicen. Lo que había aquí iluminado. Una niña. Y un mendigo o algo. Y el diablo. Muy bien. No me ha asustado nada. Nada. Qué coño lleva ese en la cabeza. Y ese está listo. Ahí. No cambiar todos los cuadros. Nos podríamos morir. No estamos viendo la galería de arte del Louvre. Algunos son de chiste. A ver. Aquí no habrá nadie sentado. Vale. Mejor que no lo halla. Ay. Puta. Pateles un poco vieja. Ay. Coño. Me mareo. Pero no de la cámara. Que se suele manejar mucho a gente. A veces que te mareas como de los nervios. Vale. Canciones acojonantes. Gratuitas. Soy un hombre de ciencia. No me pago con él esta mierda. No me pago con él esta mierda. Ay. Coño. ¿Dónde está? Pero ¿quién ha diseñado esta casa? Si tiene todos los pasillos. Dos metros cuadrados. Coño. he pulsado algo que no debía vale, ahora estoy tocando todos los botones estoy tocando todos los botones de la mierda me cagué hija de puta, coño es que eso no vale, o sea, eso no eso no es un susto o sea, si es un susto no es un juego de horror ni de terror es cosa gratuita que aparece gritando que para eso te ves el típico video este de youtube que cuando estas mirando a los 3 segundos te parece una hija de puta gritando donde estoy que suena que suena bueno, la música es buena hay que a uno le pone un puto infarto jugando esta mierda el frigorífico va frio esta gente no tiene perra que pobre se suicidaron todos de pobre ay cojones que gratuito ay coño los cuadros que no tienen nada son solo marcos ay a donde voy a donde voy a donde voy a donde voy los brady sin ojo no no, no es pizza es una huida ay coño me cago de risa por aquí ya he estado ay coño hija de puta a que luz soy un hombre de ciencia he dicho ay no pasa nada no pasa nada cosas levitantos tienen espacio gravedad cero es un espacio que hay en la casa que está en otra dimensión sin gravedad no pasa nada cosa flotando es normal es normal se apaga la luz no pasa nada el espacio no se ve nada es normal otro puto paseo con guarra verás ay coño ay que puta ingén de la fea de los huevos puta ingén de la fea de los huevos puta ingén de la fea de los huevos se va a encender la luz o me van a pegar otro susto vale tiene el ascensor y voy a la planta de arviva si esto se acaba aquí esto que es ya he ganado he ganado el premio ya me jodieron mmm mira que me pegan aquí otro susto algo no tiene nada a la silla esta debería de ir yo bueno yo creo que vamos a dejar aquí el juego porque porque podría ir a las otras plantas pero estoy ya no me suelo asustar fácilmente pero es que con las putas gafas la verdad las gafas y el concepto este de juego de mierda de susto gratuito se asusta cualquiera pues joder esto es lo que pasa cuando miras a fuera de del rango de del medidor este como lo de la wii para saber que está cambiando el sensor bueno pues si me ha acojonado estoy un poco taquicárdico y y bueno si les ha gustado el vídeo vamos a dejarlo aquí pues gracias por ver y todas estas cosas suscríbanse pulgar arriba comentar coño comentar y y nada si quieren más vídeos de esto pues lo escribe gracias por ver y que les zurzan